qué rollo mi gente pues bienvenidos a un nuevo vídeo chicos ya estamos en semana santa espero que estén bien disfruten de la vida yo sé que hay un montón de cosas que hacer chicos pero igual les deseo buena suerte que disfruten con su familia porque igual estamos en semana santa gente yo sé que vienen muchas cosas trabajo estudio y todo esto pero les deseo mucho muchas y muchas bendiciones en la vida así que vamos por más en youtube lo estamos rompiendo para mí pues es orgulloso ser un youtuber aunque no tengo mucho tiempo ya en estos años yo quería meterme más de lleno pero en fin gente se me presentó trabajos personales entonces eso es lo que yo estoy sacando por el momento mi gente entonces llegará un momento a máximo un mes para que yo pueda meterme más de lleno acá y trabajarles esto como siempre les había prometido chicos entonces haré lo necesario mi gente haré lo necesario para trabajar siempre en este tipo de contenido porque esto pues es mi contenido y siempre será mi contenido así que nada chicos nos estaríamos viendo en un próximo vídeo chao chao